¡Hola! ¡Hola! ¡Y bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! This videocast is for advanced speakers, or should I say advanced listeners. And today we're talking about family values. Family values. Los valores familiares. Ok, entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia, una pregunta, ¿tú eres consciente de tus valores en cuanto a la familia? Consciente, sí. Soy consciente de mis valores. ¿Sabes cuáles son? Cuando lo pienso, sí, claro. ¿Y cuáles son tus valores más importantes, los top tres? ¿De la familia? Sobre la familia, sí. Pues, estar juntos, es muy importante, apreciarnos y respetarnos. ¡Qué bonito! ¿Cuáles son los tuyos? Eh, de familia, respetar primero. Es muy importante para mí, el respeto. Y crear o vivir en un ambiente de amor y de aceptar también las diferencias. Ah, bueno, eso es respetar, ¿no? No vale. Entonces, el uno y el tres es el mismo. No, no, no. Te respeto, pero no. Te respeto, pero no te aguanto. Pero no acepto, no acepto tus ideas. Vale, entonces, ¿tú crees que la sociedad pierde los valores en cuanto a la familia? Yo creo que, a ver, la sociedad cambia, la sociedad va cambiando, las generaciones son diferentes cada vez, ¿no? Y la gente, pues, se va acostumbrando a otro tipo de vida y, claro, todo cambia. Las relaciones sociales cambian, ahora todo es mucho más tecnológico y por internet, por Skype o por Zoom, ¿no? Pero creo que también hacen que seamos así ahora. Creo que nos obligan un poco, un poco, por decir algo, a aislarnos de la familia. Pero creo que nosotros tenemos una unión muy fuerte con la familia y creo que eso va a continuar siempre. No creo que puedan, ¿sabes? Por mucho tiempo, por lo menos, aislar a la gente de la familia. Y encima aquí en España la familia es muy importante. Aquí la familia es muy importante. Por lo menos la familia directa es muy importante. O sea, padres, hijos, hermanos, es muy importante. Luego también hay gente que tiene mucha relación con primos, tíos, etc. Pero aquí abuelos, padres, hijos y hermanos, claro, tus hermanos, es muy importante. Vale. Vale, Cintia, ¿y los valores que te hayan inculcado tus padres? Por ejemplo, tu madre y tu padre. Bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo. Hola, Mercedes. Mi madre vio el vídeo sobre... ¿De qué era el vídeo? De la juventud o algo, la infancia, ¿no? La infancia. Y yo dije de pasada que mis padres me pegaban a veces, pero era normal. Dije, era lo normal. Lo anormal sería no pegar. Pues mi madre estaba un poco descontenta conmigo. Bueno. Había sido mi pregunta. Sí, pero yo lo he pasado muy bien con mis padres. Sí. Sobre todo con mi madre, porque mi padre trabajaba. Sí. Obviamente, estaba en el trabajo. Entonces, sí, yo lo he pasado muy bien con mi madre. Y con mi hermana. Entonces, ¿qué valor más importante has sacado de tu madre? Pues, de mi madre, yo creo que he sacado... Joder, es que estoy pensando, porque tengo que pensar en cosas que han pasado. Sí. Pues, estar nosotros juntos y que los demás digan lo que tengan que decir. Vale. La gente va a hablar. Pues que hablen. Pero nosotros tenemos que estar unidos, ¿no? La unidad. Muy bien, muy bien. La unidad. Mi madre siempre ha sido una persona de unir a la familia y de hacer cenas y fiestas y todo. Claro, claro. ¿Y de tu padre? Bueno, de mi padre es mucho más metódico que mi madre y mucho más organizado. A mí me gusta mucho la organización que tiene mi padre. Es una persona muy organizada y me encanta su sistema de agendas y sabe exactamente qué día es y qué ocurre hoy y qué tiene que hacer. Y eso me gusta mucho. Me gusta la gente que tiene todo bajo control. Mi padre tiene todo bajo control. Y eso me gusta. En su tema, claro. Sí. En sus temas. Me gusta eso, sí. Eso de mi padre. Sí. Que yo no lo tengo tanto. Un poco, pero no tengo tanto como el extremo de mi padre. No. Bueno. Lo has dejado más suave, ¿no? Estoy entre medias, ¿no? Entre mi padre y mi madre. Sí. Y tú, Gordon, ¿qué has sacado de tus padres? Bueno, de mi padre supongo que es muy importante. La verdad, de los dos. Mi madre siempre ha tenido proyectos. Sí. Le encantan los proyectos. Sí. Y a mí también. ¿Pero los terminaba tu madre o los empezaba? Sí, sí, sí. Los terminaba. No, no, no. Siempre, siempre los hacía. Para ver el patrón contigo, digo. Y también mi padre siempre era un hombre muy manitas y hacía muchas cosas en casa. Y noto que es un valor muy alto para mí de poder cuidar de mi familia haciendo cosas. Ah, muy bien. Y haciendo que el hogar sea más cómodo. Sí. Y a la vez, estás fuera de casa, entonces win-win, ¿no? Claro. Solo y sin ruido. Lo hago por vosotros. Vale, última pregunta, Cintia. ¿Tú crees que en las sociedades más pobres hay más valores importantes o no? Creo que cuantas menos distracciones haya, los valores de la familia son más importantes. Obviamente la gente pobre tiene menos distracciones y están más tiempo con la familia. Sí. Bueno, obviamente digo, no siempre, pero cuantas más distracciones haya, ya sea, no sé, dinero, internet, cosas que te obliguen a estar mentalmente fuera o físicamente fuera, menos tiempo pasas con la familia, ¿no? Se te van olvidando, ¿no? Las cosas. Claro, no sé, como, no sé cómo... Sí. Tengo que decir, para terminar, tengo que decir que he trabajado en Marruecos, en una zona súper pobre, y he trabajado en México, en una zona muy pobre. Y he notado que la gente de esas zonas, sí, sabían disfrutar de la vida mucho más que nosotros, en general. Y tenían valores muy, muy fuertes, pero eran valores sencillos. Claro. Y sus vidas no eran muy complicadas, ¿no? Claro. Y parecían ser más felices también. Quizás cuanto más tienes, más esperas y te llevas más decepciones también. Pero cuanto menos tienes y menos esperas, tienes menos decepciones. Claro. Y si tienes mucho, tienes mucho miedo de perderlo. Bueno, si no tienes nada, no te entra el miedo. Y cuando no tienes nada, ¿a quién tienes? A la familia. A la familia, claro. Y muy interesante que digas eso, Cintia. ¿Por qué? Porque en mis momentos más bajos de la vida, es lo que yo me di cuenta de eso, de que cuando había perdido todo, todavía tenía a mi familia. Claro. Bueno, digo familia y también quiero añadir al grupo amigos, amigos cercanos. Sí, claro. Porque hay gente que tiene muchos amigos, pero los de verdad. Amigos de amigos. Los de las crisis, los de esta persona me puede ayudar y yo la voy a ayudar a ella. Sí. Esos los incluyo en el grupo de familia. Claro, claro. Son como familia. Sí, exacto. Pues muy bien, muy bien, Cintia. Sí, pues a ti también muy bien. Vale, y si estás viéndonos ahora, Meceres. Hola, Meceres. Hola, José. Espero que no me hayan metido en problemas hoy. Mamá, papá. Espero no recibir una llamada de teléfono. ¿Cómo te atreves? No, no me dijo eso, pero bueno. Qué disparate dijiste. Vale, entonces nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.